La inauguración de la base de la Guardia Nacional en la colonia El Fortín en Zapopo se vio enmarcada en una serie de protestas con mantas y gritos. Demandaban diferentes peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las manifestaciones fue la de integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, que se dieron cita en el exterior de las instalaciones para exigir al gobierno mandatario más recursos, la búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos. Visibilizar más de lo que ya está, la situación tan degradante que tenemos aquí en Jalisco, porque Jalisco es una fosa, México es una fosa. Andamos en Zapopan, en El Virador, en Las Pintas, donde quiera, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar a nuestros desaparecidos, en especial yo a mi hijo. También estuvieron presentes vecinos de los fraccionamientos aledaños a la autopista Zapotlanejo a la altura del Vado, en el municipio de Tonalá, para pedir al presidente de la República su intervención para retirar las ocho casetas que están sobre la vía de cuota, las cuales tienen que pagar desde hace diez años para entrar y salir de sus casas. Lo que se está pidiendo es que nos voltee a ver y si es posible que tras su mandato, así como se hizo en Colima, por un mandato de él también se puedan retirar las casetas, ya que pagamos diariamente para entrada y salida de nuestro hogar 74 pesos. La intención es hacerle llegar nuestra inconformidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Como sabemos, el año pasado él decretó que se retiraran las casetas de Colima, las cuales también caían en una inconstitucionalidad y estamos esperando que nos acuella de la misma manera. Román Ortega, Meganoticias.